Bueno, de nuevo con ustedes aquí registrando las opiniones y los testimonios de diferentes venezolanos de todos los estratos sociales, de todas las edades, que se han hecho presentes aquí en nuestro puesto soberano en la ciudad de Ventura, en el sur de la Florida, para expresar su voluntad democrática y su deseo por una Venezuela más libre y más ciudadana. Y aquí tenemos a una conocida venezolana de gran trayectoria y vamos a dejar que ella nos exprese su testimonio, se trata de Sasha. Hola, bueno, muchas gracias por brindarme la oportunidad de hablar un ratico aquí y yo la verdad que estoy muy contenta porque he visto que el desborde de gente que ha venido a manifestarse ha sido increíble. Yo sabía que iba a venir gente, pero no sabía que a esta magnitud. Y es que somos la mayoría quienes ya estamos cansados de tener este gobierno, de tanta represión, de violar tanto los derechos de todos los ciudadanos, de todos los venezolanos y creo que esta es una manifestación, nuestro último grito democrático que queremos decirle a la gente mira, queremos que restituyan los poderes públicos, queremos que las Fuerzas Armadas le rindan al pueblo y no al gobierno, queremos que últimamente que no se dé la constituyente y que se vayan del poder porque ya la gente no los quiere y se tienen que dar cuenta. Entonces creo que es como un intento de alzar la voz y manifestar nuestro sentido. Qué bien. De todas las jornadas anteriores en que tú has participado desde el punto de vista electoral, ¿cómo comparas tú las jornadas anteriores con la eficacia o la eficiencia de estas y el impacto que tú sientes que tú vas a tener para ese futuro ser venezolano que llevas en tu vientre? Mira, yo he ido a cada una de las elecciones que han habido en mi país, nunca he dejado de votar y me siento contenta de poderlo hacer viviendo fuera de mi país. El sentir que hay hoy es un poquito distinto porque estamos llenos de esperanza y porque hay un cansancio acumulado del abuso de poder que ha habido en el país, de la corrupción, de la pobreza, de todas las injusticias que hemos vivido y es nuestra manera de decirle al mundo entero que no estamos de acuerdo, que estamos cansados y la verdad que somos más, que los buenos somos más, que somos la gran mayoría y el teatro que ellos tienen montado se les va a caer. Esto va a ayudar a que se les caiga. Bueno, muchísimas gracias a Sasha por esta oportunidad de conocer su opinión y su testimonio y bueno, estamos todos luchando por una Venezuela mejor, una Venezuela más feliz, más libre y más democrática.